Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal En la orilla del río Voy a colocar Un ramo de flores Para tu causal Con este dato Te voy a conjurar Y habrá tus aguas Para yo pasar Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Hoy traigo un recolo Para este altar A María la Onza Vengo a visitar Con trutas y flores Vengo a presentar Como una ofrenda Para misionar Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Entro a tu montaña En busca de un portal En busca de un portal Vengo a mis hermanos Que están por allá Y hasta tus pozos Y hasta tus pozos Voy a caminar Llevando las hierbas Para despojar Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Coste de mi reina Coste de mi reina Coste celestial Aquí está tu hija Viene a trabajar Pido tu permiso Para descruzar Don Juan de las aguas Purificarla Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal La noche serena Va a contemplar Una lluvia y luces Que van a bajar Sorte de mi alma Tú vas a escuchar El golpe tambor Que vamos a dar Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Ya va amaneciendo A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Déjame pasar Río Yaracuy Déjame pasar A buscar la reina A buscar la reina Que está en el portal Río Yaracuy Que está en el portal A buscar la reina Que está en el portal A buscar la reina Que está en el portal A la diosa de obra dulce, junto con los que te acercamos Y en esta sembradura, donde modan sus sangrentos Que está en el portal, que está en el portal, que está en el portal Mi señora, que me añade esa misteriosa Que está en el portal, que está en el portal A la diosa de obra dulce, junto con los que te acercamos Que está en el portal, que está en el portal A la diosa de obra dulce, junto con los que te acercamos Río Yarecuy, déjame pasar a buscar a la reina que está en el portal Río Yarecuy, déjame pasar a buscar a la reina que está en el portal Río Yarecuy Río Yarecuy